Ni los meses, ni los años con sus locas fantasías Ni el placer con sus encantos donde mi alma adorme Nada de eso ha conseguido que cambiara todavía El pasado, sus recuerdos tan amargos para mí Al amigo y al extraño fui mostrándole de alta Le lloré tantas miserias sin hacer descomprender Que pedía por el hecho de aliviar la mala racha Que mi amor o desgracia te hizo un día conocer Cuántas noches cuando mi alma melancólica y sombría Recordaba tu pasado de los furios de placer No podía conformarme de pensar que al otro día No tuvieras tan siquiera ni un bocado que comer Y con tal que no volvieras a vender tus dulces besos Y mirarte manoseada por tu inmunda bacanal Para vos que eras mi gloria Bendigaba algunos besos Sin pensar que a cambio de eso me ibas a pagar tan mal Pasó el tiempo Y una noche cuando el brillo de sus ganas Nuevamente la fortuna desplegó en tu corazón Fui a tu puerta porque estaba muy enfermo y en la mala Y esa puerta la cerraste ante mi sin compasión Que de mudo no podía creer que vos la acompañeras Porque así cual en otros días hasta el nombre me pedí Y jugando llegarías a vos delante dando la negra Y en verdad mi mano y sangre tu esperanza perdoné Pero como todo llega a su término en la vida Donde nada es curadero, ni la dicha ni el pesar Yo también al fin de cuentas conseguí cerrar la herida Que el cuchillo en la miseria en mi pecho hizo sangrar Y de allí que si mañana la lejera siempre tendiera Ironearte pa' que caigas otra vez en el barriar No olvides que lo más hondo hoy de mi vida amarga y fiera Tendrá siempre un buen amigo Aunque te has portado tan mal